Por un tanto, nunca te puedo ver Yo me besaba, yo me acariciaba Haciendo casquitas con tierra Tú que decías siempre que me amaba Yo creí que era un mal y me enteraba Y hoy, yo estoy delante Ahora me encasea, por un corazón Ahora me acuerdo, nunca te vas a ir Entonces un ambiente a morongo bien Ahora me acuerdo, nunca te vas a ir ¡Tenㅋㅋㅋ ¡Que se me ac력an! ¡Gracias! 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 ¿Por qué te llevas en mi alma? La ignoración de bandera No se entiende, no puedo llegar La ignoración de bandera No se entiende, no te da pena La ignoración de bandera No voy a tomar la guerra La ignoración de bandera No se entiende, no puedo llegar La ignoración de bandera La ignoración de bandera No se entiende, no puedo llegar La ignoración de bandera La ignoración de bandera No se entiende, no puedo llegar La ignoración de bandera Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.